El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Elhash, y el mandatario del municipio de Yondó, Fabián Echavarría, se unieron para llevar a cabo en el Puente Gaviria un acto que pretende eliminar el cobro de la planilla del viaje ocasional para el servicio de taxis entre los dos municipios, lo que representa disminución de hasta 15 mil pesos en la tarifa del servicio, pero además un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes, en los adultos mayores que necesitan desplazarse a sus citas médicas y los estudiantes comerciantes para promover la conectividad regional. Esto permite reducir tarifas, permite ya no tener que usar más costos que tenía el transporte, pero sobre todo permite un servicio 24 horas para el estudiante, para una emergencia médica, para el supermercado, para tantas situaciones de vida que van a redundar en una mejor calidad de vida de todos los barranqueños, de todos los yondocinos y de todo el Magdalena Medio. Esto se traduce primero en una reducción de los precios que se le cobran por costos a los usuarios del transporte público y también significa una puerta muy importante para que la legalidad, para que la empresa pueda desarrollar su actividad comercial de manera amplia y suficiente en los dos territorios. Este acto es uno de los compromisos pactados en la Asociación de Municipios del Magdalena Medio, ACCIONA, que traerá beneficio a la ciudadanía.